Porque a mí, teniendo un punto vamos a llamarle P y un vector yo puedo definir una recta pero a mí no me gusta ni la paramétrica ni la vectorial me gusta la continua ¿vale? que la continua sale de despejar aquí de aquí tú puedes despejar la T puedes despejar la T te quedaría que T es X menos A partido VX por aquí y que aquí T es Y menos B partido VY ¿sí o no? Lo iguala y te sale ram de aluala Puede ser la forma continua que la continua mola mucho más ¿o no? Por ejemplo, te dan dos puntos ¿qué hago? para sacar la ecuación esa ¿cómo? saco el vector directo al primero que era restarlo ¿vale? y ahora yo del tirón bueno y con este punto ¿no va a ser esto más fácil? por Dios de mi vida y de mi corazón es que vamos bueno pues ¿qué? ¿qué pasa? el punto aquí y el vector aquí debajo ya está un detalle que hay aquí rectas paralelas los ejes que la gente de monta un follón con este que no vea por ejemplo la recta igual a 3 ¿cuál es el vector director de esta recta? 1, 0, 3, 0 el que tú quieras entonces claro hay que tener cuidado porque no se puede hacer la continua porque no puedes poner un 0 aquí debajo ¿vale? si pusieras un 0 ahí debajo te iba a quedar y la recta sale de aquí si alguna vez os da un vector director con un 0 tenéis que igual a lo de arriba 0 y ya os da la ecuación de la recta ¿vale? cuando os den en el vector director un 0 va a ser una recta paralela al eje Y al X o al Y y se saca donde esté el 0 se iguala el número 2 y de ahí sale la recta y ahora de aquí yo ya saco todo lo demás a mí no me de a mi vectore ni anda vete por ahí ay gracias vamos a ver y yo de aquí saco las demás pero aquí no venía para que yo saque las demás es que no me gusta